Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en mi Instagram personal. Arroba Rafael Nieves Total. Pueden tener información relativa al mundo de la gerencia. Hoy estamos conversando con el señor Romeo Moravito, directivo de la empresa ExpoCenter, organizadora del evento Construya Vivienda 2016. Exposición internacional de materiales, maquinarias y tecnologías para la industria de la construcción y la vivienda. Que se efectúa en el mes de octubre del 8 al 16 en el CCCT, de lunes a viernes de 3 a 8 pm, sábados de 11 de la mañana a 8 de la noche y domingos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay algo que nos preguntan por las redes sociales y es lo relativo a conocer cuáles son los expositores, cómo está organizada la exposición y si hay redes sociales, páginas web donde las personas puedan hacer un preview de este tipo de temas. Cómo no. ExpoCenter, como es la primera empresa en exposición en Venezuela, es la que más eventos hemos hecho. Hemos estado también, hemos hecho nuestras redes sociales. Tenemos arroba org ExpoCenter o RG ExpoCenter, tanto en Twitter como Instagram. Y tenemos nuestro Facebook que es Organización ExpoCenter. Algo importante es la página web. La página web, ExpoCenter ha desarrollado una página web en la cual tú te metes en la página expocenter.com.be. Ahí vas a hacer un link en la palabra construya vivienda. Ahí vas a ver fotografías de eventos anteriores. Vas a ver, en este momento estamos montando el plano general del evento. Esa es una página que hay que trabajarla en base a vectores, entonces no es fácil porque hay que estar dibujando el plano completo. Y va a haber una lista de participantes. Eso estará al aire alrededor del jueves o viernes de esta semana. Siempre lo hacemos a última hora, pues realmente, porque tú sabes que en Venezuela tenemos muchos problemas con la competencia. Y siempre se quieren meter e indagar. Entonces, pues precisamente se lanza unos días antes del evento para que el público en general pueda ir, pueda directamente ir y ver lo que hay. Y algo importante, que todas aquellas empresas que estén participando y tengan su página web, pues realmente hacemos un link en la página web, un link con la página web de ellos. En donde van a ver la palabra participante, está el nombre de la empresa. Después vas a ver un circulito que es el lugar donde ellos están en el plano. Cuando le das clic, van a ver el lugar donde están en el plano. Y va a ver otro símbolo, que es el que lleva el link a la página de ellos. También lo importante es que en donde dice la palabra reserve, lo tocas y ahí se va a abrir una pestaña y te dice ver plano. Y tocas ver plano, se te despliega el plano como tal. Si le das otro clic al plano, vas a recorrer con el mouse toda la exposición. Vas a saber en qué empresa hay. Es bueno que lo que recorran son 148 empresas. Estas son exposiciones que la gente cree que lo ve en media hora, una hora. Y realmente estas son exposiciones. Si estás interesado en ver lo que hay en Venezuela, tanto como construcción como tal, o revestimientos, decoración y otra serie de productos que se van a ver en la exposición. Y lo más importante de todo, que es lo que no te he dicho, es que no vas a encontrar una sola empresa con un producto. Vas a encontrar muchas empresas con el mismo producto. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que está faltando? Que aquí lo que hay que ver es competitividad. Al haber la competitividad, pues los precios realmente cambian de una empresa a otra. La libertad de elegir es fundamental. Entonces, eso lo vas a ver en la exposición. Hay otra cosa que también me interesa preguntar, que nos preguntan. Nos preguntan mucho a través de las redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram. Y es por qué una persona, una familia, un emprendedor debe acudir a esta exposición. Mira, yo creo, como le dije el otro día a otra persona, yo creo que en Venezuela lo último que se ha perdido es la esperanza. Tú tienes la esperanza de tener algún día una casa. Tienes la esperanza de tener algún día un apartamento. O mejorar la que tienes. Claro, si no, o creas, hoy en día hay un nicho que son las familias que tienen casas grandes van haciendo anexos. Y van metiendo la familia como tal. Todo eso conlleva a una remodelación, conlleva a que tú quieres un espacio. Mucha gente cambia, antiguamente cambiabas la cocina muy a menudo. Hoy en día la cocina está muy cara, pero realmente, si haces anexos, quieres tener una cocina diferente. Quieres tener un espacio donde tú estés cómodo y donde puedas estar tranquilamente. Entonces, realmente, todo el mundo puede ir a ver este evento porque puede ver los materiales que hay. A lo mejor, fíjate, a lo mejor tú estás aquí y dices, bueno, yo quiero cambiar esa pared, pero no es necesario que tumbes la pared. Hay gente que tiene un papel tapiz o tiene... O si quieres subdividir una área y de repente, pues, algún sistema de tabiquería más moderno. Claro, tabiquería como tal, así no la tenemos dentro. Si tenemos otro tipo de divisiones. Hay empresas, inclusive hay empresas que se presentan con tabiquería, pero son tabiquerías de oficina, por ejemplo. Este, tú tienes que ver lo que hay y vas a saber qué puedes hacer. Otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos es la ventaja de acudir. Está bien, vamos a ir allá, vamos a disfrutar la exposición, vamos a informarnos sobre los nuevos materiales y las nuevas tendencias. Ahora, una persona que acuda allá va a tener algún tipo de ventaja económica al contratar, por ejemplo, algún tipo de servicio de estas empresas ahí en la exposición. Fíjate, aunque eso no es materia, antiguamente sí poníamos publicidad sobre eso, pero con la nueva ley eso no se puede hacer. Realmente, dentro de las exposiciones, los clientes dan unos precios por cierto periodo de tiempo. Si son buenos, si son malos, lo tiene que juzgar cada quien. Claro. O sea, si tú estás buscando, qué sé yo, oye, yo quiero comprar granitos. Bueno, tú vas al evento y tú ves cuánto está el granito. Puedes ir primero a todas las ventas de granito que tienen alrededor de Caracas. Que esas son las otras ventajas de la exposición. Que la mayoría de esas empresas que están alrededor de Caracas están en el evento. Entonces, ¿cuál es la idea? Concentrar a toda esa gente. En un solo viaje, pues la persona que acude va a tener el universo, digamos, de la oferta que existe en determinado punto. Como te dije anteriormente, sí. Entonces, claro, vas a ver que es importante. Y hay muchas personas que sí se ponen a ver precios antes para ver los precios de la exposición. Y se han cerrado dentro del evento. Aparte que tienes otra cuestión. Esto no es un evento que vas a comprar cualquier cosa y te lo vas a llevar en ese momento. En este tipo de eventos es muy poco lo que se vende dentro de la exposición. Recuerda que todo este material se vende bajo presupuesto. Claro. Y los presupuestos se mantienen durante un periodo después del evento. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a el señor Romeo Moravito, directivo de Expo Center. La empresa organizadora del evento Construya Vivienda 2016, que se efectúa en el CCCT de Caracas, del 8 al 16 de octubre, lunes a viernes de 3 a 8 pm, sábados de 11 de la mañana a 8 pm y domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Muchísimas gracias, señor Moravito, por habernos acompañado. Vamos a repetir las redes sociales para que las personas puedan buscar más información, por favor. En Twitter e Instagram, Org Expocenter, Facebook Organización Expocenter y la página web Expocenter.com.be Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. AXN Funtán AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de salud. Factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.